La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones. Las intenciones de quienes vienen a rezar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de los bienhechores de Radio Natividad, por las intenciones de quienes nos acompañan, nos escuchan a través de la radio a esta hora, por nuestras intenciones personales, las intenciones también del Santo Padre, el Papa Francisco en su viaje a África, por las intenciones de nuestro Obispo Diosesano. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colonesenses. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tienen sus fundamentos todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y a las dominaciones, a los principados y a las potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas y todas tienen su consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea el primero en todo, porque Dios quiso que en Cristo habitara toda la plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre, derramada en la cruz. Palabra de Dios. Alabamos al Señor. Bendigamos al Señor porque él es bueno. Bendigamos al Señor porque él es bueno. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Bendigamos al Señor porque él es bueno. Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Bendigamos al Señor porque él es bueno. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Bendigamos al Señor porque él es bueno. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Bendigamos al Señor porque él es bueno. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, Jesucristo vive y es real. Aleluya, 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 alabemos al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Por favor, por favor, por favor, por favor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Jesús les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conservan el vino y los odres. Y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo, pues dice el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Podemos sentarnos queridos hermanos para compartir la reflexión de esta Eucaristía que nos recuerda a la centralidad de Jesús, la centralidad que debe tener en nuestra vida cristiana, en nuestro corazón, en toda nuestra existencia, en lo que hacemos, en nuestra cotidianidad. En la primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses nos recuerda que todo fue creado por medio de él y para él, presencia del Señor en medio de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra existencia, en nuestra humanidad, de que él existe antes que todas las cosas. Es la imagen del dios invisible y nosotros lo encontramos de manera especial en la celebración de los sacramentos, acá en la Eucaristía, lo encontramos en la consagración del pan y del vino que lo vivimos en su cuerpo y en su sangre con la celebración eucarística y nos alimentamos de él. Y es el rostro que tenemos de Jesús, el rostro misericordioso, el rostro que nos alimenta, el rostro que nos invita a seguir adelante en nuestra vida, pero también manteniendo esa centralidad en nuestro corazón, de que él sea el centro de nuestra vida cristiana. Y es algo con lo que debemos luchar toda nuestra vida, en lo que debemos perseverar durante toda nuestra existencia, de que Jesús sea el centro de nuestra existencia. Ante las tentaciones de este mundo, ante las ofertas de la modernidad, ante el relativismo ético, el relativismo moral, donde quieren desaparecer a Dios, nosotros seguimos luchando para tener en el centro de nuestro corazón a Cristo, para que sea lo principal que exista en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Pues teniéndole a Él como ese centro de todo, recordando que todo fue creado por medio de Él y para Él, también podremos tener una orientación, una guía para saber qué pasos dar. Por supuesto, como hijos de Dios también, si esa es la imagen de Dios invisible, nos invita a que seamos santos como Dios es santo, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestro modo de obrar. Y así vamos a tener la valentía para decir no, para decir no aquello que nos aleja de el Señor. Es decir, tener un corazón dispuesto, un corazón como un odre nuevo, como dice el Evangelio de este día de San Lucas, un odre nuevo para tener allí ese vino nuevo. Nos habla el Evangelio de San Lucas en el capítulo 5 del vino nuevo, del odre nuevo, de ese recipiente, donde es echado ese vino para que se conserve. Nos dice que no es compatible que un vino nuevo sea echado en un odre viejo, en una vasija vieja, que un vino nuevo es echado en un odre nuevo y así se mantiene. Y ese vino nuevo, pues es Jesús, que viene a darnos la buena nueva, el mandamiento del amor, que viene a invitarnos a vivir el reino de Dios. Y ese odre, ese recipiente donde recibimos ese vino nuevo, es nuestro corazón. Somos nosotros que aceptamos, que debemos aceptar, estamos invitados a aceptar ese vino de la gracia de Jesús. Por eso debemos procurar en nuestra vida cristiana, mantener la centralidad de Cristo en nuestro corazón, para que su misma gracia, que es ese vino nuevo, nos permita seguir fortaleciéndonos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que testimoniamos desde nuestra fe y desde nuestra vida cristiana. Procuremos, pues, comprometernos durante estos días a revisar nuestro corazón, revisar nuestro corazón que es ese recipiente donde hemos recibido la gracia, que es ese vino nuevo, el cual nos habla el Evangelio. Tenemos un corazón puro, tenemos un corazón sincero, tenemos un corazón libre de odio, de egoísmo, de envidia para recibir esa gracia de Dios. Pues, pues, si así es, vamos a conservar por siempre esa gracia que Dios nos concede también para crecer en nuestra vida cristiana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todas las naciones, para que puedan servir mejor a Dios en la paz, en la justicia y en el bienestar, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que padecen necesidad en su cuerpo, o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor les conceda el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, agriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será, traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. El agua de la risa de los niños, el viento de los niños, el viento de las madres al cantar, hoy para ti será, oh Señor. Junto al vino y el pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será, traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. El fuego de la fuerza de los niños, el viento 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 de las madres al cantar, hoy para ti será, traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres la sed, para que la calmes tú. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sellado con nosotros para siempre. Por ello Señor, te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 en el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor, como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación, y proclamamos la obra de tu amor, Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del Evangelio, y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia. Entre nuestro obispo, Mario Moronta, y sus presbíteros y diáconos. Entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo, dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos, que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres Ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz Ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz Y concédenos la paz Y concédenos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Me encontraste en el camino Tus palabras escuché Mi corazón ardía y te decía No te vayas, quédate Mis ojos no te conocían Y a tu lado me senté Levantaste las manos Y bendecías la mesa para comer Y al partir te pude ver Mi pan Mi luz, verdad, mi vida, mi Dios Mi gozo, mi alegría Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Tú eres mi amor Mi pan Mi luz, verdad, mi vida, mi Dios Mi gozo, mi gozo, mi alegría Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Tú eres mi amor Oremos Te rogamos, Señor, que este sacramento Con que nos has alimentado Nos haga crecer en tu amor Y nos impulse a servirte En nuestros prójimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Yo tengo una madre que me ama Me ama, me ama Yo tengo una madre que me ama La madre de Jesús Que me ama, que me ama Que me ama con su inmenso amor Que me ama, que me ama Que me ama con su inmenso amor Tú tienes una madre que te ama Te ama, te ama Tú tienes una madre que te ama La madre que te ama La madre de Jesús Que te ama, que te ama Que te ama, que te ama Que te ama con su inmenso amor Que te ama, que te ama Que te ama con su inmenso amor Tenemos una madre que nos ama Que nos ama, que nos ama Tenemos una madre que nos ama La madre de Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama con su inmenso amor Que nos ama Que nos ama Que nos ama Que nos ama con su inmenso amor Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Que nos ama